del curso de Sistema de Comando Incidente. Tenemos la participación de 40 elementos de diferentes instituciones como la Secretaría de la Prensa Nacional, Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Secretaría de Salud, así también como participantes de la comunidad de Huichilac, también tenemos un participante también de Tepoztlán. Y pues bueno, el objetivo principal es tocar el nivel 100 y 200 del Sistema de Comando Incidente, la cual es proporcionar una introducción y los conceptos básicos de lo que es el sistema. Esto nos permitirá fortalecer el nivel de capacidades técnicas del personal, principalmente para las labores de lo que viene siendo el manejo de fuego aquí en el Gobierno del Estado, así también como para la atención de emergencias y contingencias ambientales. Principalmente es para quien no tiene este nivel de capacitación, para poder fortalecer la cuestión de coordinación, organización, manejo de recursos, pero sobre todo una mejor gestión y manejo de los incidentes que se llegan a presentar en la entidad.